Para los diferentes medios de comunicación de la Villa Histórica, Metro TV, Villanotizas Plus y lógicamente los demás medios de comunicación del norte de Santander, estamos con el alcalde Jairo Tomás Yañez. Bienvenidos a su informativo y hablemos de esta gran conmemoración del 20 de julio. Qué gran compromiso el que asumimos cada vez que celebramos esta fiesta patria. No es cualquier fiesta, yo creo que en medio de la alegría de recordar a nuestros héroes, recordar a nuestro general Santander, el padre de las leyes, este referente histórico que tanto nos hace falta en su cumplimiento y que entre otras cosas el alcalde de Cúcuta con ocasión del Bicentenario ha promovido la ubicación de una llamita eterna en su memoria para que el hombre de las leyes sea recordado y obviamente sea tenido en cuenta en medio de los avatares y circunstancias del día a día. Colombia en general, nuestra región, nuestra ciudad, no necesitamos más leyes, tenemos que cumplir las que tenemos, tenemos que profundizar ese mensaje cívico, ciudadano, de que nuestras normas hay que respetarlas, hay que cumplirlas, porque es al final la base para construir principios, valores y virtudes sólidos, que se consoliden finalmente en hábitos de cultura ciudadana. Este es el momento de reflexión, hoy es un día en el que quiero invitar respetuosamente a que pensemos y profundicemos en familia lo que esto significa. ¿Y por qué lo digo que en familia? Porque es que en familia la base y la célula principal de nuestra sociedad es donde tenemos que construir las causas mucho más importantes para salir adelante. ¿Con qué herramienta fundamental? El ejemplo de nuestros padres. El liderazgo con el ejemplo de nuestros mayores yo creo que nos permitirá profundizar una ciudad productiva, una ciudad en paz, una ciudad que se esfuerza cada vez más por salir adelante, una ciudad que entiende finalmente que aquí a nadie le van a regalar el pescado, que hay que enseñarlo a pescar, que hay que generar estrategias para que todos nos podamos subir en las escaleras del trabajo, de la competitividad, a entender que el que madruga a Dios le ayuda. Hoy es un día especial precisamente para eso, para que en familia recordemos y profundicemos sobre nuestras distintas apuestas. El vecino que era hace poco tiempo rico ya no es. Ha dejado un gran mensaje, un mensaje por el trabajo, un mensaje por la defensa de la democracia, un mensaje para que entendamos que una vez uno comprenda lo que significa la libertad, la libre empresa, el emprendimiento, el valor agregado, nunca más vuelve a regresar para depender de otras. Venezuela pasó y pasó un gran momento difícil, pero para nosotros es una gran bendición para aprender de esas circunstancias, de cómo acabaron con su democracia, de cómo los intereses personalistas de un populismo sin sentido han asumido en la desgracia a tantos países de América, Argentina, Brasil, Ecuador, ahora Perú, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Tanta gente de experiencia no nos hará que nos enseña algo con un mensaje para profundizarlo en Colombia. La democracia es el bien más preciado, el populismo es un engaño, el populismo no genera valor, el populismo ha demostrado su verdadera desgracia que genera en todas las comunidades. Apostémosle hoy a un país en paz, pero con trabajo. Pero es que el trabajo se autogenera precisamente por la sanidad con que uno maneja sus criterios desde la familia, desde el mirar a los ojos como funcionarios, con una guerra frontal a la corrupción, los recursos públicos son sagrados. Todos estos mensajes nos ayudan a permanentemente a consolidar el bien que tenemos que cuidar, nuestra democracia y la libertad. Es el momento, alcalde, para recordar que estamos en una fecha histórica de amor por Colombia, de amor por la patria y, como se dice, defenderla para que camine, para que tenga una autopista. Los sueños, los sueños de ciudad, los sueños de región tienen que ser grandes y yo invito a que no dejemos de soñar. Pero al mismo tiempo pensemos y profundicemos que todo sueño sin acción es pura ilusión y de ilusiones nadie vive. Los jóvenes quieren aportar más, la gente quiere participar más. Abramos espacios de diálogo, pero acabemos con los silencios. Los silencios entre las propuestas entre paro y paro, cada uno, cada dos, cada tres años, ¿dónde están? ¿Quién paga la factura? ¿Quién asume la responsabilidad de esas propuestas que prometimos una vez más en el pasado cumplir y que se incumplieron? Hoy, frente a las demandas de la ciudadanía, a las demandas de las comunidades, necesitamos profundizar la obligación de entender que el funcionario público no es funcionario público, es un servidor público. Hacer la política como el arte de vivir en comunidad es la apuesta más importante. No nos debe interesar el color político, no importa el color del gato, lo importante es que case ratas, ratones o ladrones. Ese mensaje tenemos que llevarlo profundamente por nuestros jóvenes, para que entendamos lo que significa seleccionar a futuro las personas que representen con dignidad, con transparencia, con honorabilidad los intereses de los ciudadanos. La ética y la moral no se compran ni se venden. El voto es sagrado, el voto es el bien más preciado que cada ciudadano puede tener el día de una elección. Escojamos a nuestros mejores representantes. Eso es la democracia. Alcalde, ¿cómo avanza el tema de seguridad con el plan San José? Bueno, ayer precisamente en el plan de seguridad que llevamos y al seguimiento en los consejos de seguridad semanales que hacemos en compañía no solamente con el ejército, la policía, sino con la procuraduría, con la fiscalía, con la defensoría del pueblo. Hoy, precisamente en el puesto de mando unificado que se instaló esta mañana, lo interesante, lo motivante es que como alcalde registra uno la compañía de toda la institucionalidad para defender la tranquilidad y la paz, permitiendo naturalmente que la gente quiera expresarse, que el diálogo social es fundamental, que necesariamente tenemos que estar siendo acompañados porque el narcotráfico, la delincuencia nacional e internacional quiere acabar con estos días de reconocimiento por nuestra democracia. Pero no lo vamos a permitir y la forma es trabajar unidos. El plan San José ya tiene un registro importantísimo de capturas, tiene un registro importantísimo en disminución de indicadores. Qué alegría ver y compartir los indicadores de ayer. Pero no estamos contentos. Hemos reducido los homicidios, los robos, los atracos. Hemos reducido los indicadores más difíciles de entender que es el de la violencia intrafamiliar. Pero la violencia intrafamiliar se combate no con apuestas de ejército, se combate con educación, con emprendimiento, con apoyar las micro o pequeñas empresas. En la medida en que fortalezcamos nuestro empleo, necesariamente estos indicadores van a mejorar. La inseguridad no es solamente responsabilidad del ejército y la policía. Dicen por ahí personas, incluso de cierto nivel en nuestro medio, como sea, que los que saben de seguridad son el ejército y la policía. No es entender precisamente que de seguridad tenemos que saber todos. Que tenemos que acompañar a nuestra fuerza militar, recuperar la confianza, denunciar la corrupción. En los cuerpos policiales también hay corrupción. Hay el policía que cobra la cuota, hay el ciudadano que le propone que por incumplir una norma, dice, déjeme, ¿cuánto hay para eso? Colabóreme. Esos principios de corrupción son los que tenemos que acabar. Respetar a nuestra policía, generar ese efecto de demanda ciudadana para que la transparencia de nuestras fuerzas militares siga siendo la razón de su prestigio y que nos podamos, obviamente, de la mano con la institucionalidad civil, tener los mejores valores para recuperar nuestra tranquilidad, nuestra paz y la no violencia. Alcalde, mañana se inician las clases presenciales en todo Colombia. ¿Cuál es su concepto sobre esto? Oh, extraordinario. Yo creo que la aspiración que todos los padres de familia tenemos es ver a nuestros niños regresando a clases. No hay cosa más frustrante, como por ejemplo la experiencia del día de ayer visitando el colegio de Arrayanes, el CDI de Arrayanes también, que está en proceso de recuperación, porque el abandono de nuestra infraestructura hidráulica ocasionó que todas estas instituciones quedaran bajo el barro de, obviamente, un invierno que nadie preveía. Pero hoy estamos precisamente frente a ese ejercicio. Hay que prever, hay que trabajar en la prevención estratégica. Hoy estamos invirtiendo en el municipio de Cúcuta más de 15.000 millones de pesos en reparación y mantenimiento de más de 21 canales de aguas lluvias, que hacía años, pero muchos años, reconocidos por los ciudadanos, ni a nadie le metía un plan de aseo y de reconversión. Hoy, precisamente, estamos contentos por los resultados de una inversión en la recuperación del cauce, de la quebrada tonchalada, que tantos problemas nos ha causado en la historia, pero que el municipio, desde el año pasado, a raíz de los hechos sucedidos, ha invertido en un dique realmente excelente construcción con las mejores especificaciones y que se inicia la construcción paralela de un gran centro de recreación, de un malecón, para que todas estas personas respeten la quebrada, no la vuelvan a invadir y que la cuidemos entre todos. Ese ejercicio es precisamente lo que nos lleva precisamente a profundizar, que no seremos inferiores a los compromisos que adquirimos con la comunidad y los recursos públicos se invertirán estratégicamente en esos lugares en el tema preventivo. Hoy, de la mano con lo que está sucediendo con la inseguridad, es una confirmación adicional de la prevención. Todo, en la medida en que lo cuidemos, vamos a obtener el mejor valor. Nuestros niños, ayer, precisamente, son los grandes ausentes de nuestros colegios. No se escucha el sonido de los niños y, obviamente, los colegios se ven muy tristes. La regreso a clases. El diálogo con rectores, con sindicatos, con padres de familia, con los mismos alumnos, poco a poco nos demostrará que tenemos muchas instituciones con los protocolos de bioseguridad listos. Lavamanos, tapabocas, todo marcado en el piso donde puede haber un aforo estratégico para que los niños, obviamente, puedan regresar a clase con la mayor seguridad. Eso es lo que le apostamos. Muy amable alcalde Jairo Tomás Yañez. Feliz día, ¿no? No, gracias a ustedes y celebremos en familia y reflexionemos sobre estos temas tan importantes para la ciudad. Bueno, alcalde Jairo Tomás Yañez. Muy amable también a Julián, el jefe de prensa de la alcaldía de San José de Cucuta. Muy amables, Metro Televidentes y amigos. ¡Sí! Gracias.